¿Qué es la convocatoria? Yo creo que lo más importante en esto es que esta convocatoria no es solo al área de la salud, sino que la idea nuestra es comenzar, y la idea nuestra y de muchos actores que tienen que ver con la atención de nuestros niños, es comenzar a trabajar en una red que incluya el área de educación, el área de salud y los distintos participantes, que tienen que ver con la atención de los niños con riesgo. Creo que más allá de la obra social, esto es un trabajo que es dar el puntapié, un trabajo coordinado donde los esfuerzos de cada sector se vean reflejados en una mejor atención de los niños, no solo, te repito, no solo lo que hace a la obra social, sino que vamos por una mejor atención para toda la población. La idea es convocar a todos los sectores, sabemos que es fundamental para los niños el ámbito familiar, la familia como núcleo y como actor principal, y más allá de eso, los distintos actores que tienen que ver con salud y con educación, que es ayudarle a estos niños a que tengan un desarrollo adecuado, con la detección temprana, con el embarazo de alto riesgo y después cuando ya entran en el área de educación, la idea es que sea todo un trabajo articulado y coordinado para que en beneficio de nuestros niños. Creo que eso es lo principal, el objetivo de esto es beneficiar a nuestros niños que tengan la mejor atención que se les pueda brindar. Exacto, esto es crear redes, redes de atención donde las cosas fluyan y vayan de una manera adecuada, me parece que esto es sentarnos a conversar y sentarnos a coordinar cuál es la mejor forma de atender a los niños, me parece que en esto está la colaboración de toda la gente de educación, con la gente de salud, con la gente de las áreas municipales, o sea que esto es un trabajo de todos. ¡Gracias!